Hacia aquí, con sus ojos cerrados, y nos unimos en oración con su siervo, y oramos el favor de esta criatura. Si se hallo como decía el siervo, los padres la traen ante ti. Con un solo fin, Señor, que tú la hacías cuidar de guardar. Porque entendemos que no hay mejor lugar que depositar lo mejor de nuestra tierra que de nuestros hijos, y es en tus manos. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a este matrimonio, a todos sus hijos, especialmente a esta pequeña, Señor. Síguela bendiciendo y cuidando, Padre. Síguela guardando, y si, Señor, tú no vienes, sigas protegiéndola, Señor, apartándola de enfermedades. Y, Señor, si en el futuro, Señor, Padre, que puedas contar con ella, para que puedas ser utilizada en el código de la bauta, Padre. Bendífera, Señor. Tu nombre es... Y el nombre de esta criatura es Anaí. ¡Amén! ¡El nombre de Jesús! ¡Amén! Es aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos!